El equipo deportivo Real Barranca Bermeja, categoría 8, realizará bingo profundo en la cancha de fútbol Plana del Cerro, con el fin de realizar viajes a la Copa Incomeza 2022, que será en la ciudad de Bucaramanga, donde mostrarán su talento deportivo. Este domingo 9 de octubre vamos a invitar a la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañe al bingo que estaremos realizando en la cancha de la Plana del Cerro. Bueno, con el fin de ir a participar con esta categoría en el torneo que se realizará en la Mesa de los Santos del 9 al 13 de diciembre. El director técnico de este club deportivo, Andrés Padilla, dio más detalles de lo que será esta actividad. Bueno, estaremos vendiendo en la placereta lo de las comidas, las bebidas y estaremos con el bingo. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos apoye y a las personas de buen corazón que nos deseen colaborar con su aporte, con su regalito le agradeceremos. Con venta de comida, animación, música y demás, esperan generar un espacio agradable para que los ciudadanos acudan en familia y participen de este bingo profundo que se espera inicie a la una de la tarde.